La modelo Ashley Graham lo enseñó todo, pero no piense mal, lo enseñó todo al estilo de Baywatch. Ahí tenemos esas fotos. Y uno a veces piensa que para meterse en las playas de Guanacaste o en Punta Arenas por puro complejo, dice, uy, qué pancilla tengo, imagínese. Pero Ashley le dio una lección a todos los que la critican por su sobrepeso y demostró tal y como son muchas señoras. Si es cierto, tiene celulitis y quizá tenga que buscar un vestido grandecito por su sobrepeso, pero ¿saben qué? Esto no le quita ni un pelo de belleza. Y lo mejor, la actitud que proyecta. Ojalá un montón de señoras también tomaran la actitud de Ashley y se sintieran preciosas porque verdaderamente lo son. No se dejen llevar por comentarios que no van hacia ningún lado. Obviamente, tenemos que decirlo y si se pueden cuidar y bajar un poquito de peso no está de más, pero hay que quererse y aceptarse como lo hace Ashley Graham. Y si uno quiere usar el Photoshop, que lo use. Si se siente cómodo con el Photoshop, vea, decían que usted, ¿qué era lo que hacía? La cintura con Photoshop. Tuve que ir a que me midieran y todo, qué horror. Yo creo que eso es decisión de cada quien, pero el mundo está lleno de colores. Entonces, vea, yo soy pro al ejercicio, a la buena alimentación. Ya, si algo no te gusta porque ya estás haciendo ejercicio, estás comiendo bien, pero hay algo que te molesta, si quieres hacértelo, hacértelo, que te suba la autoestima. Claro, claro. Pero, ojo, ante todo, antes de decir, bueno, me voy a comer unas cuantas pizzas, de por sí después voy al doctor y hay que... No, no, no. No, eso es una irresponsabilidad. O sea, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien y ya después, si sigue teniendo algún complejo o lo que sea, bueno, ¿por qué no hacérselo? Claro que sí. Yo tenía un peso alto, o sea, yo estaba más gruesita antes y empecé a hacer mucho ejercicio, bajé de peso, se me secaron las bubis y yo dije, la verdad es que yo quiero, no fue de la noche a la mañana, me costó mucho, pero tomé la decisión y sinceramente yo que me he realizado la cirugía, estoy feliz. Entonces, yo, pueden haber personas que dicen, no, me gustaba más antes cuando no tenía bubis, mejor no me hubiera operado, pero no, es decisión de cada quien, pero eso sí, ante todo, primero hacer ejercicio y comer bien. Y aquí la elección es sentirse feliz, hay señoras que, bueno, les puede gustar tener sus bubis, como dice, ya le he caído, es decisión de cada quien, uno no se tiene que meter en estos temas, creo que es decisión de cada quien y la seguridad que cada persona proyecta. En la vida hay que tener la actitud positiva hacia todos, yo creo que se puede. Y él, hay que ver lo positivo de todo y en cada lado, o sea, que está lloviendo, que me mojé y todo, bueno, por lo menos hay lluvia, está verde el pasto, hay colida, va a salir el sol, entonces hay que ver lo positivo también de cada cosa. Sí, pero bueno, ya le se tira a mencionar ejercicio, alimentación, y acá su hijo, psicoanálisis, autoentendimiento. Uno tiene que estar bien con uno mismo, sentirse bien por dentro. Es que no hay, no enseñamos el autoentendimiento, o sea, desde que uno nace, las mamás no están capacitadas en eso. Si el sistema educativo estuviera bien, cada mujercita de hoy en adelante tendría una visión de lo que es la belleza de su organismo, de lo que es el ciclo menstrual, de lo que es el desarrollo de la sexualidad del hombre. Y yo creo que no habría embarazos esos tempranos que los chiquitos se van embarazando, porque las mujeres se sentirían tan bellas y tanto autoestima que no aceptarían. Como esas situaciones, ¿no? Pero mujeres son bellas, per se. Sí, por supuesto, eso es lo que estoy tratando de decir. Pero también, antes de todo. Pero se les va a dar una ayuda de hija si la necesitan. Y también, de veras, si uno, por ejemplo, yo también he tenido problemas con sobrepeso y eso, pero yo estoy segurísima y de hecho por eso adopté la forma de comer que yo tengo. Y me ha funcionado. ¿Cuál es su rutina de ejercicio, Jill? Pero yo, fue una pasión. ¿A usted gusta? Yo no podría seguir la dieta que sigue, Jill. Me encanta la carne. O sea, me fascina la carne. Entonces son personas, entonces son maneras de pensar diferentes. Yo como carnes blancas, pero yo como cirugía a como puede ser la persona que no le gusta. De lo que se está perdiendo, Jill. El doctor ahora dice que nos va a invitar a todos, a Jill, a Pollito y a nosotros en Churrasco. Pero yo creo que es aceptarse tal como uno es. En eso radica todo. Tampoco. Porque, ¿qué pasa si usted tiene características que no están funcionando a favor de su vida? Por ejemplo, usted tiende a tirar rabietas o usted, no hablemos solamente de lo físico. Uno tiene problemas. Uno aceptarse, decir, bueno, así soy yo y si no les gusta, tome. No, eso tampoco es así. Pero es que también uno tiene que ser como uno es no tratar de aparentarse de otra persona nunca. Y tratar de mejorar cada día. Hacer autoanálisis de uno mismo. Meditar uno mismo de qué puede mejorar. Ahí está. Uno, en lugar de reprimir esas características que uno siente que no le están funcionando a favor de su bienestar, uno puede sacarlos más bien. Sacarlos, estudiarlos. Hacer amistad todos los días. Entender de qué se trata. Y todos podemos mejorar diario. Y hay que hacerlo. Y los cambios no vienen forzados, vienen natural. Paulatinamente, claro. Vienen natural, porque uno no está mintiéndose, no está fingiendo, no está tratando de ser otro que no es, sino que uno puede hasta escribir toda la mañana, analizar sus sueños, eso ayuda muchísimo a entender las pasiones verdaderas que uno tiene. ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo analizo mis sueños? Hay que comprar el libro de mi padre. Ahí le explica. Ahí estamos en el sexo. ¡Ah, yo sé! No, pero, pero, es que, no, 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 eso no es una broma. Porque mi papá... La cirugía pro, así se pueden comprar los vestueltos. No, pero mi papá es un libro para que la gente tuviera la psicología a la mano. Es que no es solo para psicólogos. Según mi padre, la psicología es de todos. Entonces, por eso él tomó cinco años escribiendo el libro, más de 40 años estudiando el autoentendimiento y las personas para poder sacar ese libro. Un gran saludo para don William, que estamos seguros que está viendo contámelo todo en este momento. Un gran abrazo para don William.